La nutria es el mayor carnívoro de la comunidad valenciana. De cuerpo alargado y extremidades proporcionalmente cortas, este mustélido presenta grandes adaptaciones a la vida acuática o semiacuática. La comparativa de los censos realizados durante los años 60 con los llevados a cabo durante los 80 muestran una drástica disminución de las poblaciones a nivel estatal. Las acciones de voluntariado que permitan conocer la distribución y biología de la nutria y mejoren y conserven su hábitat incidirán directamente sobre su recuperación. Por ello, desde la Fundación Aguas de Valencia y la Fundación Limne, se impulsará y coordinará este proyecto junto a la administración ambiental que corresponda. Las actividades se realizarán entre los años 2017 y 2019, donde se llevarán a término jornadas formativas, campaña de captación de voluntarios, campaña de fototrampeo de nutrias, diseño de una exposición itinerante, publicación de estudios derivados de la fase anterior, Día de la Nutria y estudio de mejora de las poblaciones de nutrias. Con el proyecto se podrá conocer la distribución de las poblaciones de nutrias, vinculándola a la mejora de la calidad de los ríos en la comunidad valenciana.